En este videoblog te voy a mostrar un método maravilloso para eliminar las ojeras, bienvenidos. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Joan de Saturno, espero que estén todos y todos muy bien. Bienvenidos nuevamente a uno de mis videoblogs. En este videoblog, chicos, quiero hablar con todos ustedes sobre las ojeras, un tema que me piden muchísimo por las redes sociales, aquí en mi canal. Ustedes saben, chicos, que uno de mis videoblogs más poderosos aquí en mi canal es sobre las ojeras, así que yo estoy siempre en constante investigación sobre cómo atenuarlas, eliminarlas, ocultarlas, disimularlas. Precisamente encontré un método maravilloso para eliminarlas y se las quiero mostrar en estos momentos. Vamos a ello. Antes de entrar en materia, chicos, por favor, dale manito arriba a este video si te gustó la temática que elegí para el día de hoy y por favor suscríbete, hoy somos más de 78 mil saturnianos en el canal. Como les comentaba, chicos, en mi video pasado sobre las ojeras, por aquí les voy a dejar ese video para que vayan y lo consulten, mi mayor problema era lo oscuro de las ojeras y no lo hundido. Lo hundido ya lo solucioné precisamente en este video, pero ya les tengo la respuesta. Mi mayor problema era lo oscuro, chicos, y encontré una solución magnífica. Para hacer esta receta, chicos, van a necesitar zanahoria rallada, rodajas de pepino y aceite de almendras. A continuación, chicos, combina el aceite de almendras con la zanahoria rallada hasta que formes una pasta. Aquí ya tengo conmigo la pasta de la zanahoria y los pepinos. Vamos a hacer este procedimiento juntos. Tomas un poco de la zanahoria y te la pones en la zona de las ojeras de esta forma. No es necesario, chicos, que pongas la zanahoria como tal, sino solamente el aceite y el poco de jugo de zanahoria que queda precisamente en la pasta. Es importante, chicos, que solamente cubramos la zona de las ojeras, que no se nos vaya más abajo del pómulo. Como pueden ver, chicos, aquí solamente tengo zanahoria y el aceite. Y a continuación vamos a poner los pepinos. Ustedes se deben de estar preguntando, pero Andy, ¿cuánto tiempo debo dejar el pepino y la mezcla de la zanahoria sobre mis ojeras? Chicos, yo siempre dejo estas mezclas por alrededor de 35 a 40 minutos. Me gusta darle tiempo a la mascarilla que absorban en mis ojeras, darle tiempo a mi piel para que se adapten y me va de maravilla. En estos momentos me estoy poniendo un poco más, chicos, porque en verdad me gusta el efecto que da y precisamente me voy a dejar actuando esta mascarilla en lo que resta del video. Chicos, yo he visto resultados maravillosos alrededor de la tercera a cuarta semana. Yo ya llevo haciendo este tratamiento un poco más de un mes. He visto resultados magníficos. Les explico cómo es el efecto. Mis ojeras son muy, muy oscuras, pero desde que estaba usando la mascarilla, chicos, he visto cómo el color de mi piel se va normalizando en la zona de las ojeras. Ya no se ve tan oscura, ya no se ve tan hundida, ya no se ve tan marrón. Se ve más color pálido, se ve un poco más al color de mi piel natural. Me encanta. Ok, chicos, espero que les haya gustado esta mascarilla rápida para las ojeras y espero que la pongan en práctica. Recuerden, chicos, que si les gustó este video, por favor, dale manito arriba y por favor suscríbete. Hoy somos más de 78 mil saturnianos en el canal. También estamos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat. Pero ya los estoy esperando a todos ustedes para que sigamos la conversación. Como ya está diciendo, chicos, tengo una pregunta para todos ustedes. Y la pregunta de este biólogo es, ¿tú tienes ojeras? Yo nunca he tenido la oportunidad de preguntarles a todos ustedes, chicos, si padecen de ojeras. Y esa es pues la oportunidad. Por favor, déjame tu respuesta aquí en la cajita de comentarios. Nuevamente, chicos, muchísimas gracias por ver este videoblog y espero que el universo conspire a tu favor. Como ustedes saben, chicos, a mí me encanta el color negro y me encanta utilizarlo de pieza a cabeza. No solamente me hace ver estilizado, delgado, sino que me hace ver muchísimo más alto. Si lo tuyo no es verte de negro de pieza a cabeza, puedes utilizar una chaqueta en un tono más claro o en tu color favorito. Lo importante, chicos, es que conservemos ese bloque de color oscuro en todo el centro para darle esa longitud y, en consecuencia, verlos muchísimo más altos. La ventaja de este truco es que no necesariamente tenemos que utilizar un color oscuro o el color negro para lograr esta hazaña. Aquí reemplacé el color negro por el color café para que vean que el efecto sigue siendo el mismo. Nuevamente, chicos, podemos utilizar una chaqueta en un color diferente.